¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 44 de su podcast, Espacio Cultural. Y en esta ocasión vamos a hablar con el artista visual y creador, Eli Álvarez. Eli, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Pues muy bien, gracias igual por el espacio que me estás dando. Y pues aquí estamos sobreviviendo, ¿no? Perfecto, eso es lo importante. Y sí, efectivamente, sobreviviendo todos los días y tratando de intentar crear e inspirarse, ¿no? Me imagino, de cualquier cosa que se pueda vivir a diario. Eli, vamos a comenzar siempre con la misma pregunta, como con todos los creadores y las creadoras. ¿Cómo es que el arte se cruza en tu vida? Porque precisamente muchos dicen que desde la infancia, pues lo primero era dibujar desde niño y todo eso, ¿no? Y que luego fueron metiéndose en talleres, otros nunca se metieron en ningún taller y nada más fue como un volado estudiar artes visuales y se quedaron ahí. En tu caso, ¿cómo fue? Ok, este, voy a contar una anécdota, ¿no? Este, pues estaba yo en la primaria y recuerdo que tengo un tío que, pues, en ese entonces dibujaba, pintaba. Y un día me meto, pues, en su estudio y veo un retrato de él haciéndole una de sus sobrinas. Y, pues, a mí me llamó mucho la atención, me impactó. Y dije, wow, este, está hermoso lo que está haciendo. Pero, a partir de ahí dije, pues, me gustaría dibujar igual. No me metí en ningún taller. Este, pero sí recuerdo que una vez nos hicieron hacer un mapa de la República Mexicana. Y, pues, yo no sabía dibujar. Este, pero dije, chinga de su madre, voy a dibujar a ver qué tal me sale. Recuerdo que lo dibujé y me gustó el resultado. Vi que quedó igual al mapa. Y dije, ah, tengo habilidad, ¿no? Y a partir de ahí empecé a practicar un poco por mi propia cuenta, más empírico. Este, yo creo que como todo creador visual, empecé dibujando cómic, manga, practicando, practicando hasta que me saliera. Y a partir de eso, este, me empiezo a interesar un poco. Pero, en la, este, dejé de practicar. En la secundaria, este, igual dejé de practicar en primero. En segundo me toca una materia de... Creo que aquí dio clases en la Unicatch, si no mal recuerdo. Y recuerdo que ella nos empezó a explicar más a detalle lo que es el dibujo y todo este rollo. Y a partir de ahí, me empezó a llamar un poco más la atención, ¿no? Y recuerdo que nos hizo hacer muchos dibujos con cuadrículas. Y ya para finalizar el semestre, nos dejó hacer un retrato ya cuadriculado. Y empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y yo, pues, este, en ese entonces presumía yo mi dibujo. Ah, mire cómo me está quedando el dibujo. Porque me estaba gustando como quedaba el dibujo. Pero, llegué a un extremo y dije, ah, el lápiz que, con el que estoy haciendo el dibujo, no, no me llena. Y le voy a preguntar a la maestra, profe, este, mire que, pues, este lápiz, este, no me da la... El resultado que yo quiero. Recuerdo que ella me prestó un lápiz. Y a partir de ahí, dije, ah, vi hace maravillas con este lápiz. Y recuerdo que logré el resultado que quería en ese entonces. ¿Algún conservo el dibujo? Y creo que es uno de mis mejores dibujos que hice en ese entonces. Pero salgo de la secundaria, entro en la preparatoria. Este, dejé de dibujar un buen tiempo. Pero sí era de las personas que tallaba sus libretas. Y en cada página de la libreta. Y digo, bueno, ¿qué voy a dibujar? O, o, ¿a qué me dedico? Me dije, me había dado un tiempo. Este, entré a trabajar. Recuerdo que trabajé en bodega, pero estuve ahí nueve meses y dije, pues, no quiero hacer esto. No me gusta. Y empecé a buscar carreras. Estaba yo pensando en estudiar psicología, filosofía, arquitectura. Arte no estaba en mis optativas, ¿no? Y este, fui a la Unicash del Libramiento Norte y fui a preguntar por las carreras. Pregunté por filosofía. Me dije, no, filosofía que no hay. Pero hay psicología. Pero en eso, alguien me dice, ah, pues, tenemos artes visuales y gestión de las artes. Y yo dije, vayos, ¿qué es eso? Me interesa. Y pregunté, ¿no? Por la carrera. Y ya me mandaron, pues, aquí, ¿no? En la otra facultad, ¿no? Que está en el lado oriente, si no me acuerdo. Ajá. Llego, pregunto y me dan todos los datos. Y me dicen, fíjate que dentro de dos meses va a salir la convocatoria. Bueno, esperé. Y dije, ¿será que estudio artes visuales? No estudio. O gestión de las artes. ¡Ay, Dios! Le decía yo. Y dije, no. Ok, genial. Muy interesante todo lo que compartes, Eli. Y realmente tremenda la historia, ¿no? Porque es toda una aventura la que has tenido, principalmente con esa primera experiencia del dibujo, ¿no? Y todas esas cosas que has tenido que ir pasando para seguir superándote, ¿no? Y todos los retos, todas las decisiones que tuviste que tomar, ¿no? Este, como hasta el último punto, ¿no? Este, más reciente de la encrucijada entre gestión y promoción de las artes o estudiar artes visuales, ¿no? Porque, a mi parecer, pues, obviamente por lo que contabas, pues, sí, era como que muy encantado que ibas a elegir artes visuales. Este, pero ahora que ya, este, pues, estás básicamente como que casi a un paso, a dos, tres pasos de la meta de concluir la licenciatura, de terminar esto, este, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que, si puedes hacer una síntesis de toda esta experiencia de estudiar artes visuales, si tú, ahora que ya la estudiaste, por ejemplo, para ser artista visual, si la consideras necesaria, o si puede ser que esa experiencia, el conocimiento, lo adquieras a través de cursos meramente independientes de la universidad, o si, este, todo lo que viviste en la universidad, sí realmente lo recomiendas, ¿cuál sería la síntesis, cuál sería tu síntesis? Este, yo digo que sí, es decir, no sean conscientes de lo que hacen, pero yo creo que ya hay, ya hay algo, el por qué no estás haciendo, te haces como más preguntas, ¿no? Yo creo que esa es la base de poder estudiar una carrera de artes visuales, que, que no solo se queda en el simple dibujo, o en la simple pintura, sino que hay, hay una responsabilidad de crear, y yo creo que eso te deja, pues, esta parte de la institución, ¿no? Que te deja pensar realmente lo que estás creando, porque realmente conozco algunos creadores, pues, que solo pintan y dibujan, pero se quedan hasta ahí, pero ¿qué hay más allá de eso, no? Porque también el arte creo que es una responsabilidad de crear, y yo creo que, de alguna manera, la institución, pues, sí te deja eso, ¿no? Bueno, depende también, ¿no? De la persona, porque hay algunos que nos puede valer, ¿no? Este, verga, ¿no? Se podría, pero yo creo que sí, es, creo que nos da esa responsabilidad, ¿no? De crear, y yo sí los recomiendo, necesariamente los recomiendo que sí se estudian, aunque vaya, hay personas que, como digo, que son conscientes y no estudian la carrera, pero se dedican a estudiar esta parte teórica, ¿no? De cómo el arte ha ido cambiando y cómo va a ir cambiando, en el transcurso de la historia, vaya, porque el arte cambia, y creo que eso es enriquecedor, ¿no? Cuando realmente estudian la carrera de artes visuales, y sí los recomiendo. Genial, este, estupenda respuesta, porque me parece que a pesar de que no hay una, este, sola respuesta como tal, esa visión que tú compartes es muy interesante, porque realmente, este, pues, compartes de alguna manera todo lo que tú has aprendido, ¿no? A través de esta experiencia, y Eli, me gustaría preguntarte más bien, sobre tu estilo y los temas que te gusta abordar, porque lo que vemos a priori en tus redes sociales, si bien son algunas obras que has tenido la oportunidad de exhibir en diferentes exposiciones, que es una, este, muy buena práctica, porque a pesar de ser estudiante, pues ya estás trabajando, ¿no? En generar tu propio currículum, ¿no? Y dar a mostrar todo tu talento y tu producto, ¿no? Al final, la, el resultado de tus procesos creativos, los muestras y los compartes, y hay muchas personas que se esperan hasta salir de la universidad para poder ejercer, y no precisamente, este, artes visuales es como que algo que te exija, ¿no? O sea, sino que puedes desde el primer semestre, como lo hemos visto, por ejemplo, con Nicole Scott en el capítulo número 41, este, 42, perdón, que ella, pues desde, desde el inicio de la carrera, pues tuvo la oportunidad de exponer y exhibió sus, las obras que había creado, ¿no? Este, entonces eso es muy importante, y sobre tu estilo, pues me, veía muchas cosas que tenían que ver con, como de la región, ¿no? Con cuestiones del estado, de Chiapas, o principalmente de regiones más específicas, como las OQES, por ejemplo, o temas un poquito más, este, sociales en algún momento, pero cuéntanos sobre tu estilo y los temas que te interesan abordar. Bueno, estilo como tal, al menos yo soy de las personas que no me considero que tenga un estilo, porque yo creo que solito va a ser, con lo que es el dibujo en grafito, y pues, más que nada experimento, ¿no? En estas partes de las técnicas, hace poco empecé a experimentar con un poco del grabado, y creo que lo publiqué en mis redes sociales, este, pero realmente no tengo como un estilo en específico, y en esta parte donde decías de que he estado como trabajando en esa parte regional y esa parte social, creo que sí, y de alguna manera siento que también ha cambiado, porque anteriormente, hace como dos años, y como tenía yo como esa noción, ¿no?, de lo regional y todo este, todo este rollo, pero dije, no, este, no, ya no me llama tanto la atención, y me metí un poco en lo social, y de hecho, pues, he estado trabajando un poco más en lo social, y hay obras que no he publicado por lo mismo, que porque lo estoy llevando para mi proyecto de titulación, y pues ahí ya hablo, ya hablo un poco de filosofía, este, ahí estoy trabajando con ilustración tradicional, y por eso digo que no me inflazo como en un estilo, porque sí, a veces, sí hago otras disciplinas, a veces hago pintura, a veces hago, a veces hago dibujo, a veces hago ilustraciones, y pues realmente, no quiero como quedarme en un solo... podamos exhibir nuestras obras en espacios, y es una de las cosas, creo que le falta como la institución, ¿no?, educativa, bueno, en esta parte de donde yo estudié las artes visuales, pero de alguna manera, como te he dicho, que también depende de uno, como persona, si quieren mostrar su trabajo, y creo que también es válido, ¿no?, si algunos no lo quieren mostrar, este, pero al menos yo soy de las personas que me gusta ir buscando las cosas, para que vayan conociendo de alguna manera mi trabajo, y pues a alguien le gusta, pues bien, ¿no?, y si no, pues también, ¿no?, pero porque el público es así, pero realmente no tengo como un estilo en específico. Ok, genial, muy interesante, porque precisamente, este, la manera en que planteábamos esa pregunta, hace algún, hace algunos episodios, era como si creíamos que el estilo era algo estático, o era algo que estaba en constante búsqueda, o en movimiento, ¿no?, este, sin embargo, pues ya lo has respondido de la manera que, posiblemente puedo esperar de cualquier artista, sin embargo, pues como te digo, no hay una respuesta correcta como tal, ni hay un solo camino por recorrer, sino que todas las personas, este, pues van aprendiendo y se van quedando con algunas cosas, otras las van soltando, y otras, este, pues ahí van, ¿no?, ni siquiera las tocan. Entonces, eso me parece muy interesante, que vayas cambiando tu estilo, y que, este, pues practiques diferentes técnicas, ¿no?, de las artes visuales, y que te vayas empapando de otras cosas, ¿no? Eso se me hace muy interesante, porque al final de cuentas, eso es lo que tiene que hacer el ser humano, ¿no?, este, sensibilizarse, y aprender de todas las cosas posibles, que lo rodean, y que quiera aprender, ¿no?, al final de cuentas. Pero Eli, me gustaría preguntarte, en este momento, ¿qué es lo que tú planteas, o qué es lo que tú quisieras que viniera, este, no sé, de un tiempo, de este presente hacia adelante, por ejemplo, ya estás terminando tu licenciatura, este, más o menos, en tu caso, el artista visual, Eli Álvarez, ¿cómo es que se prepara, o cómo es que proyecta hacia el futuro, este, su carrera como artista visual? O sea, ¿tienes planeado hacer otras cosas? Ahorita he visto que has estado, en compañía con el colectivo SOSPO, que también es un, es un, es un colectivo que quisiera tener en el podcast, tal vez, y más adelante, este, dependiendo de, del tiempo, y del momento en el que los vaya, este, a contactar. Entonces, este, cuéntanos un poquito de, de cómo te proyectas hacia el futuro. Creo que, en corto plazo, este, bueno, terminar lo que es este, el proyecto de titulación, y también, a largo plazo, bueno, de hecho, este, a corto plazo, con el colectivo SOSPO, como bien lo has mencionado, hemos estado gestionando espacios, este, donde artistas puedan exhibir sus piezas, y, más que nada, la gestión, no, la gestión cultural, eh, ya sea, artes plásticas, música, literatura, es una de las cosas que también me proyecto, ¿no? En corto, mediado, en largo plazo, o sea, que dure mucho, ¿no? Este proyecto. sí me veo, a la edad que, a los 22 años, sentía que, pues, que no tenía la posibilidad, ¿no? de poder exhibir alguna pieza, por eso se crea este colectivo, ¿no? por las necesidades que yo carecino en mi, en mi tiempo, y ahorita que yo tengo como esa posibilidad de ir ejerciendo esta parte de la gestión, me gusta como, de alguna manera, que ciertos chicos que van más atrás de mí, tengan como la facilidad, ¿no? de contactarnos y decir, oye, quiero, mira, este, tal espacio, y nosotros tratar de gestionar ese espacio, ¿no? dar esas vías, ¿no? a los artistas emergentes, este, que no, que no estudien la carrera como tal, pero que se dediquen a las artes, que se acerquen a nosotros, eh, yo me veo en un futuro de esa manera, ¿no? como creador visual, y como gestor, ajá, y también me veo, este, haciendo danza, porque también me he estado metiendo un poco en la danza, he estado practicando un poco, y también quiero como que hacer nuevas cosas a través de la danza, eh, algo que ya, que no se haya hecho, pero, al menos yo me veo así, ¿no? enfocado en eso, en la danza, hacer algo nuevo, aquí en, en Chiapas, y también en Villaflores, que yo soy de Villaflores, ¿no? llevar como ciertos proyectos para allá, ajá, me veo en un futuro. Ok, genial, qué interesante, y esperamos que así sea, y desde lo posible, nosotros también vamos a tratar de, de este, de apoyar, pues ese objetivo, ¿no? Esos proyectos que tengas en, en, en puerta, pero Eli, vamos a pasar a las preguntas finales, y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu color favorito? Está difícil, pero, yo digo que, el rojo, pero no me pongo el rojo, me pongo más negros, más neutros, colores neutros, pero, y en mis pinturas, se ven mucho los colores, terracotas, no sé, hay como, creo que en la pintura, me gusta mucho, los colores terracotas, pero como color, favorito, sería el rojo, y en mis vestimentas, el color es neutros. Ok, perfecto, eh, tu animal favorito, los perros, genial, eh, la música preferida, tu música preferida. Creo que el rap, el rap. Ok, interesante, este, y Eli, ¿te acuerdas, eh, de tu primera obra, nos puedes contar cómo era, más o menos? la primera obra. La que tú consideres tu primera obra. Sería el mapa. Ok. Yo creo que desde ahí empieza todo. Ok, genial, interesante, parte aguas, realmente. Y bueno, Eli, el siguiente, este, punto o espacio, es, es un espacio más libre para que tú, este, como creador, nos regales algo para el programa, una, algunas palabras, alguna recomendación, este, alguna invitación hacia algo, tal vez, este, comentar algo que se nos olvidó, se nos pasó a nosotros preguntarte, es un espacio libre para que puedas, este, compartir algo que, que tú quieras. Entonces, este, te dejamos este espacio. Estudiar artes visuales, que se animen, que se llenen de aventura, porque también estudiar artes visuales es una gran aventura, y que si a alguien le dicen que no, que no estudien, que no pueden, que, pues, ellos no hagan caso, porque realmente estudiar esta carrera es muy hermosa. Yo digo que como cualquier carrera, pero, en lo particular, estudiar artes visuales es otra cosa. Y, que no se les animen, porque, creo que, como seres humanos, tenemos muchos repiezos, y, en el arte vamos a encontrar eso, pero, creo que es normal, para el ser humano, y que no se desanimen, cuando estén, realmente estudiando esta carrera, porque, como les digo, es maravillosa, y, creo que nos hace, este, recordar la historia, el arte visual, las artes visuales, por eso lo recomiendo, yo digo que, yo agradezco, ¿no?, estar vivo, ¿no?, porque estoy disfrutando, ¿no?, lo que estoy haciendo en estos momentos, como creador visual, y, y, no, la verdad, no se van a arrepentir de esta carrera, y, sería como esa recomendación, de que, que luchen por sus sueños, ¿no? Ajá. Estupendo mensaje, grandísimo regalo, lo que, el que nos otorgas, para este episodio, Eli, este, y, bueno, antes de despedirnos, compártenos tus, las redes sociales, en donde podamos encontrar tu trabajo, donde nos podemos enterar, de lo que vas a hacer, o de lo próximo que viene para, para ti, en tu carrera, en tu, en tu situación personal, como profesional, todo eso, donde podemos encontrar, todo lo que tú haces. Slim, Beyond Art, Eli, y en Facebook, como Eli Álvarez Juárez, y, también en Facebook, tenemos el colectivo SOSPO, que aparece como colectivo cultural SOSPO. Ok, perfecto, pues, eso es todo el programa, muchísimas gracias Eli, y muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este punto, que nos escuchan, o que nos ven en la plataforma donde disfruten podcast, y, bueno, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. gracias, hasta luego. Hasta luego.